Nochebuena Y aunque la noche es de paz, no hay risas en la feria Los caballitos girando, solo consiguen dar fuerzas Quieren ir a ver, los caballos del tío vivo Pero por más que la ropa, vuelven siempre al mismo sitio Quieren ir a ver, los caballos del tío vivo Pero por más que la ropa, vuelven siempre al mismo sitio Y el cielo vienen riendo y cantando ángeles traviesos A ver los bolseles solitos girando, se montan en ellos Los pegasos de cartón, relámpago, furia, ruendo Del cárcel se han soltado Siempre en tener vuelos, vuelan hacia ver Los caballos del tío vivo Los ángeles más traviesos Un milagro han conseguido Vuelan hacia ver Los caballos del tío vivo Los ángeles más traviesos Un milagro han conseguido Llevan todos al portal Llevan todos al portal Y como se alegran niños Por la cosita que traen Los caballos del tío vivo ¡Han llevado a ver Los caballos del tío vivo! Abarmados y descanso Tu ilusión ya se ha cumplido ¡Han llevado a ver Los caballos del tío vivo! Abarmados y descanso Tu ilusión ya se ha cumplido Tu ilusión ya se ha cumplido Los caballos del tío vivo Los caballos del tío vivo Los caballos del tío vivo ¡Han llevado a ver! Gracias.